Era casi medio día. Llamaron a la puerta, me convenció, llevaba mameluco, uno solo, el mayor, uno solo, el grande. ¿Y eran trabajadores de alguna empresa? De Edes, de Edes. Y me dijo, pero señora, no se da cuenta que eso es viejo, dice que esté. Pero todo, todo, me convenció todo, todo. Como que tenía problemas con la luz. Con la luz, con la luz. Y dice, me deja ver, dice, tiene acá en el living, en el living nada más, pero. Sí. Dice, a ver si, uy, dice, no ves señora que tiene el doble de... Estuvo a nosotros dos con un cab, con un destornillador en la... No me di cuenta yo que me dejó la puerta abierta. Y entró otro. Y nos llevó hasta la cocina y ahí nos tuvo a los dos en la cocina. Por un cable, hablando de... Sí, 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 sí. Y trayéndolo. Téngame, téngame acá, ayúdeme, téngame esto. Y me tenía, todas esas cosas. Primero de todo me pidieron, este, si tenía el recibo de la luz, el último recibo. Y bueno, yo se lo mostré, el último recibo de la luz. Pero, este, después me mostró una tarjeta que decía, es Eva, no sé cuánto, también. Sí, sí, me enseñó una tarjeta que era de Edes, me enseñó una de ellos, la habrían hecho ellos desde allá, ¿no? En ningún momento le dijeron que le venían a robar ni nada. No, 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 no. Yo, ¿sabes cuándo me entró la... que me dijo, dólares no tienen ustedes? Ahí me empecé a ver, ahí empecé a sospechar. ¿Se preguntó si tenían dólares? Se me preguntó si teníamos dólares. Y yo, no, ¿cómo somos dos viejos que vamos a tener dólares? ¿Y qué le robó? Todo, todo, toda la jubilación mía, todo lo... ¿Lo que cobró de sueldo ese día? Y yo, este, hace unos meses guardaba un poco que me sobraba poco, lo guardaba en una valijita, me llevaron todo, iba a comprarme cosas que necesito, tesorito. ¿Y en qué momento se dieron cuenta que lo robaron? Enseguida, él enseguida dijo, ¿cómo se fueron sin despedirse ni nada? ¿Y cómo, y cómo? Y vino acá a la puerta, no estaban. Y dice, ¿cómo se dispararon? Y me dijo, hay vieja, hay vieja. Eran dos. ¿Qué daban? Y los dos, y los... El más chico, el más petiso, era de 20 a 25 años más o menos, más joven. El otro era el que mandaba. Yo tenía el sueldo en el baño. También ha entrado al baño, y lógico. Él me dice, a ver vieja, tu jubilación, tu jubilación. ¿Qué? Cuando abro no había más nada. Claro, claro, era que tenía mucho cuidado. Ay, Dios mío, no, querido, ahora ya tenía experiencia, aún no tiene... ¿Qué va a ser? Es muy triste esto, es muy triste que hagan eso con nosotros dos viejos. Él tiene 89 años, pobrecito. Él tiene 89 años. Él tiene una buena cabeza. Gracias.